Damián Vichir presentó su nueva película, donde debuta como director. El actor mencionó lo importante que es esta película para él y su fallecida esposa. Pero luego pasa esto, que nos encontramos una y otra y otra y otra vez. Y te invitan a hacer sus películas, y luego los invitas a hacer tuyas. Y lógicamente, bueno, está mucha parte de mi familia, pero no solo José Ángel, sino hermanas y hermanos muy queridos míos. Y lógicamente esto es un honor especial para Stephanie Scher. Es una emoción especial, por supuesto, que vea la luz, la película. Ella tuvo chance de verla en otras partes. La película viajó, estuvimos en Cuba, estuvimos en España, estuvimos en Denver, en varios sitios. Entonces, pues se cumplen los ciclos, ¿no? Entonces, estamos contentos por eso, pero sobre todo porque el trabajo de 200 personas por fin va a ver la luz. Al preguntarle cuál es la importancia de esa película donde actúan la mayoría de su familia, el nominado al Oscar dijo que... Sí, por eso digo, yo tengo queridas amigas, hermanas y hermanos que prácticamente, como Ana Claudia, se sumaron al proyecto únicamente porque era mi aventura, ¿no? Y yo he respondido igual con muchos de ellos y así seguirá siendo. En teatro sí hemos hecho cosas juntos, prácticamente toda la familia, solo porque no ha habido papel para mi madre, pero... Claro. Pero también... Sí, incluso con José Ángel y demás, ¿no? Y José Ángel está en la peli porque es el único que más o menos se parece a mí. Respecto a tener a la Cineteca como recinto para proyectar su película, menciona... No, absolutamente. Estas son las salas más importantes del país. Y el que tenga alguna duda, bueno, es que lo ponga en la mesa, ¿no? Pero desde que nos acordamos, desde toda la vida existen estas salas y es un honor. A mí me parece maravilloso además que sea exclusivamente aquí, ¿no? Nosotros tenemos garantizadas seis semanas, cosa que ninguna otra cadena de cines te lo garantiza, ninguna película mexicana. A menos que hagas los números, ¿no? Y luego los maquillan y los inventan y dicen, no, pues no, tienes que salir porque tienes que salir porque está esperando Batman o los dinosaurios, o yo pienso que, ¿no? Pero la Cineteca en nuestro país nos abre las puertas y para nosotros es un enorme honor, claro. Sobre el concepto de la familia para él y si tiene la intención de convertirse en padre, el ahora director señaló que... Hablando de esas familias precisamente, y perdón que desvíe el tema, pero... Let the right one in, let the right one in, que supongo que la están viendo, ¿no? No, ¿verdad? Ustedes no relente. ¿Es por una plataforma? No, pues está, digo, es... No, no, no es mi intención decirles cómo va a ser su trabajo, pero hay un montón de cosas allá afuera que vale la pena ver. Bueno, esa serie precisamente habla de lo que estás diciendo. No es solamente una historia fantástica o de horror o de vampiros, sino habla de la gente que es distinta, la gente que es encapsulada porque se ve distinta, porque habla distinto, porque... Y esos son todos mis paisanos en Estados Unidos, paisanas y paisanos en Estados Unidos. Hay millones de trabajadores indocumentados que no pueden ver la luz del sol libremente, ¿no? Y que no han tenido todavía una personalidad precisamente por eso, porque no hay una reforma migratoria que les dé las gracias por todo el trabajo que han hecho durante tanto tiempo, manteniendo la economía de ese país, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay un montón de temas interesantes y yo les agradezco mucho que hayan venido. Ya charlamos también en el Cipelio de Bonilla, esa es otra cosa que quería decir. Esta premier de hoy es en honor a Héctor Bonilla y también al queridísimo Alonso Echanovec y a todos nuestros muertos.